Hola, hola chicos, chicas, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Bueno, pues este vídeo va a ser un rip, un vídeo de productos terminados Que ya he acumulado unos cuantos y os los quiero enseñar Y nada, pues no me enrollo y vamos a lo que vamos Os enseño lo primero este gel de ducha de la marca Ciaja O Ciaja, o Yaya, o es que no tengo muy claro como se pronuncia Porque cada una lo pronunciamos como nos sale de la oreja Y bueno, deciros que me ha gustado muchísimo Yo lo compré en Maquillalia, no recuerdo el precio, pero yo no sé si eran unos 3 o 4 euros o algo así Hace mucha espumita, es el que he estado utilizando durante todo el verano Tiene un olor, este ya os digo, es el de cola Tiene un olor alucinante La verdad que de todos los que había, era el que más me llamaba la atención Porque me parecía el olor como más original Yo nunca había tenido un gel de ducha que oliese a Coca-Cola Y huele exactamente igual que los chupachuses collar de cola de toda la vida Estos que tienen el chicle por dentro Huele a eso Me ha gustado mucho, ya os digo Repetiré con gel de ducha de esta marca No sé si repetiré exactamente con este de cola Que en algún momento de mi vida lo volveré a comprar Porque de verdad que es que me ha flipado el olor Igual también Quiero probar algún otro olor A ver si me gustan tanto O si es este en concreto el que a mí me enamora Pero vamos, que sí Que hacía mucha espumita Dejaba la piel muy bien y tal Yo... Es lo único, a ver Es lo único de esta marca que me llama la atención Así os lo digo O sea, los productos de cuidado facial, corporal y todo eso No me preguntéis por qué Pero no me llaman la atención Nada Sin embargo los gels de ducha me llamaban mucho la atención Especialmente este Y ya os digo, lo compré Y lo he estado usando todos los días Hasta que me lo he bebido Tengo aquí un shampoo de la marca Aussie Que como veis se le han ido borrando las letras Este en concreto es el Vive a todo color Tiene 300 mililitros Este es específico para... Para eso, para... Para ayudar con el color de los pelos... De los pelos teñidos Y esas cosas Este tiene un olor A mí... No sé, como a melocotoncito No sé, es un olor suave Pero muy muy rico Me ha gustado un montón La verdad es que sí Y además es que he terminado también esta mini talla Que esto venía en una revista... Me vino en una revista, no me acuerdo en cuál Hace unos meses Y es una mini talla de 75 mililitros De la famosa mascarilla hasta de 3 minutos Y esta es la Repara e Hidrata Que es tratamiento intensivo para pelo... Me hace mucha gracia las frases que ponen en los... En los... En los envases En esta también ponía algo Pero es que como está borrada no me acuerdo Pero en esta por ejemplo pone Para pelo seco, dañado o algo triste Muy graciosos Eh... Fenomenal Esta el olor es diferente Pero también huele muy rico Porque son de dos gamas distintas Y repetiré con ambos Seguramente... No sé si la mascarilla cogeré esta misma O cogeré la que va con... Con esto, o sea la que es de la misma línea de color O no sé lo que haré Ahora mismo no los he repetido Porque bueno, yo fui a comprar y a reponer estos productos Pero como soy una ansias Vi un shampoo y una mascarilla de la marca Gliss Que tiene en el packaging entero negro Me llamaron la atención y me cogí esos Y dentro de que esos me están gustando bastante Y me están funcionando bastante bien la verdad Eh... me siguen gustando más estos de Aussie Así que repetiré Segurísimo Si no habéis probado nada de Aussie Os recomiendo que lo probéis Porque funciona muy bien Dos tónicos he terminado Me estoy medio riendo Porque estoy oyendo ladrar a los perros por ahí Y me hacen gracia Eh... dos tónicos he terminado ¿Vale? Por una parte este de Sabina Que este os hablé de... De él Tanto del tónico como del gel limpiador Os hablé hace mogollón Me los mandaron de Sabina Eh... para que los probara y tal Porque era una marca nueva Que estaba saliendo al mercado Es... eh... de farmacia Costaban 12 euros con 90 Y esto es un tónico descongestivo calmante Con resveratrol ¿Vale? Que el resveratrol es un poquito Eh... para ayudar con el tema Antiedad y esas cosas La verdad es que me ha funcionado bastante bien Me ha gustado Si que es verdad que no me enamora tanto Como el de Apivita Que es el de propóleo y cítricos Para pieles mixtas y grasas Pero... Pero la verdad es que me ha funcionado bastante bien Este lo repito una y otra vez Porque sabéis que es mi tónico favorito Por lo menos a día de hoy Igual luego pruebo otro que me gusta más Pero... Me he comprado ya El sustituto Y no sé si es el tercer o cuatro El tercer o cuatro Jesús El tercer o cuarto bote Que utilizo seguido O sea, según termino uno Compro otro Porque ya os digo Me va O sea, de 10 no De... 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 de 15 Fantástico Eh... 15 euros cuesta Este 12,90 Pero bueno que sí Eso es lo que os decía Que este es muy suavito Además es que pone que es Antioxidante y relajante Para todo tipo de pieles Y... y sí que lo... Sí que lo repetiría la verdad Aunque... si tengo que elegir entre los dos Yo me quedo con este Dos desodorantes tengo para enseñaros Este de Bavaria de chocolate Que es... eh... De estos en rolón Ay me encanta como huele Es de la línea de hombre Bueno en realidad por aquí No pone ningún sitio que sea de hombre No pone nada Pone desodorante en rolón Chocolate sin parabenos Y sin alcohol No pone nada más Por ningún lado pone que sea de hombre Pero está siempre Lo compro en el supermercado Tanto en Neroski como en Carrefour y demás Pero está siempre puesto Con los desodorantes de hombre Me encanta También no sé cuántos he utilizado Es que de verdad Que tiene un olor Que me vuelve loca Y luego el otro que he terminado Este es de... De estos de Flush Flush De spray Y es de Sanex Nature Protect 0% aluminio Para menos Sin alcohol Tarará Tarará Me chifla Tanto este Que tiene el tapón naranja Como uno que es igual De la misma línea Nature Protect Y demás Con el tapón verde Me funcionan a las mil maravillas Pero bueno Que son desodorantes Que tampoco es El invento del siglo La verdad He terminado este Champú de Brasil y belleza ¿Vale? Que es Noni Plus Es de estos Sin sal Y sin nada Mamama Mamama Ah Este era Para brillo Y protección del color ¿Vale? Me lo mandaron De Brasil y belleza Me lo mandaron Junto con Con el Lo diré Con el acondicionador De la misma línea, del acondicionador me queda bastante producto aún porque, claro, con el pelo corto, o sea, o uso una cantidad minimísima de acondicionador o directamente es que muchas veces no uso, o sea, me lavo el pelo con el champú y venga la rea que me ha gustado bastante, sí que es verdad que tiene un olor muy rico me ha ido muy bien limpia muy bien el pelo, sí que es verdad no sé si es exactamente por el champú o qué pero sí que es verdad que noto que el tinte me aguanta bastante bien y eso que la verdad que todo lo que he ido probando de Brasil y Belleza hasta hoy me ha gustado un montón, eso sí no son productos baratos, pero bueno si sois de las que os gusta invertir en este tipo de productos os recomiendo que echéis un vistazo a brasilivelleza.com. Tengo aquí este agüita limpiadora o o desmaquillante de MAC, vale que es un agua que da aquí un culín que lo dejé a propósito para que veáis que es completamente líquido es como si fuera un agüita micelar, vale aunque no sé por qué aquí pone detrás limpiador para aerógrafo es algo que no no consigo explicarme me gusta bastante la verdad que funciona muy bien yo la manera que tengo de utilizarlo es me desmaquillo el rostro y después una vez me lo he desmaquillado me paso en un algodoncito un poquito del agua micelar o agua desmaquillante es que creo que no es micelar pero bueno del agüita limpiadora esta o por ejemplo por las mañanas si no me apetece ahí andar con tal me doy una pasadita y y muy bien la verdad que que genial este bote lo dejo aparte para el Batman he terminado esta máscara de pestañas de de Essence que se llama Get Big Lashes y es waterproof ni fun ni fa la verdad os enseño el cepillo es así de estos gorditos y no sé es una máscara de pestañas que es que no me ha dicho absolutamente nada o sea no la volvería a comprar porque es que ya os digo es que no no es que no me guste por nada en especial pero son de esas máscaras que te la aplicas y no sé no es lo que el tipo de máscara que a mí me gusta vaya no esta no he terminado este perfume es Miss Dior es el agua de perfume adoro 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 este olor de verdad es que me encanta eh bueno llevaba con el perfume a punto de terminar meses pero es que me daba tanta pena que se terminara porque es que la verdad que no es de los baratos eso me daba tanta pena terminarlo y tal que que lo tenía y como que no lo usaba para no acabarlo pero bueno al final eso lo utilicé lo terminé y es uno de esos perfumes que que me gusta tener siempre porque es es un perfume que que nunca te falla la verdad por lo menos a mí es un olor que me apasiona eso sí el precio ya os digo que de barato no tiene nada y ya por último os enseño este contorno de naruco que es de la línea narcisus está completamente vacío de los productos de naruco que yo que yo tengo o tenía os hice una review en su momento os la dejaré en la cajita de información o algo así yo naruco lo probé gracias a magic coast que me mandaron algunos productos para probar y la verdad es que este contorno de ojos me ha funcionado a las mil maravillas me ha durado un montón al principio lo utilizaba solo de noche porque de hecho se supone que es específico para la noche pero después o sea utilizaba este de noche y de día el contorno mineral de MAC y bueno una vez se me terminó el mineral de MAC pasé a utilizar este mañana y noche y fantástico la verdad que muy bien es una textura gel que a mi me resultaba como muy fresquita y muy agradable de utilizar hidrataba un montón y al ser gel y así como muy acuoso muy acuoso se absorbía o sea así visto y no visto la verdad que me ha gustado un montón no sé si lo habéis probado pero si estáis buscando así un contorno baratito y que funcione y tal bueno este creo que rondaba los 20 euros no recuerdo exactamente yo os recomiendo que lo probéis vale este ya es un poco antioxidante y anti edad y funciona pues hasta aquí llega el rip el vídeo de los productos terminados que espero que os haya servido de algo para daros alguna idea no sé si habéis probado alguno de los productos que enseño ya me contaréis abajo en comentarios que os parecen y demás mil gracias por verme como siempre un besazo enorme 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 os quiero agur un besazo enorme un besazo enorme ¡Gracias!